Hola familia, espero que estén muy bien, bienvenidos un día más al canal y a un nuevo video. Hoy les tengo varias ideas muy lindas, así que comencemos. Para la primera idea vamos a utilizar un aro de cartón que mide aproximadamente 27 centímetros de diámetro. Recorté tiritas de esta tela blanca y lo que voy a hacer es enrollar o forrar todo mi aro de cartón con ello. Lo voy a hacer de esta forma, dándole vuelta a las tiritas de esta manera, pegando de vez en cuando con el silicón caliente. Esta tela es bastante esponjosita, me gusta mucho y va a quedar súper bien forrada y bien acolchadita y eso me gusta como queda el resultado. Una vez que se me termine la primera tirita, voy a unir otra tirita con ella y sigo enrollando. Muy bien, aquí ya estoy pegando y esta parte de abajo no la voy a forrar porque realmente no importa. Voy a cortar otra tela porque eso igual se va a tapar. Voy a utilizar esta cajita de madera y la voy a forrar con la misma tela para que me quede toda blanca. Lo primero que voy a hacer es pegar la tela en la parte de arriba, voy a colocarle silicón frío y pego de esta forma para que la tela no se mueva. Ahora voy a pegar en los laterales, voy a ir haciendo los cortes y pegando de esta forma. Ya el sobrante que me quede abajo lo introduzco por la parte interna. Bueno, es fácil, simplemente es forrar nuestra cajita. Esta es una cajita que yo tenía hace tiempo, la hice el año pasado para una manualidad navideña también y la estoy reutilizando. Me va a servir como base. Si no tienes este tipo de cajita, puedes utilizar una cajita de cartón, también puedes utilizar cartón y hacer una base sencilla con varias capas de cartón para que te quede un poquito más grueso. Una vez ya forrada, vamos a colocar el aro de esta forma y yo voy a reforzar con estas piecitas que son de madera, de un juego que se llama Yenga, que si no las tienes no te preocupes porque puedes utilizar fácilmente cartón. Corta varias capas de cartón así de este tamaño y las pegas junto al aro de cartón. La idea es darle un poquito de firmeza y de fortaleza. Bueno, aquí así nos va a quedar. Fíjense, ya la tengo aquí listo. Y ahora toda la parte de abajo, tanto de un lado como del otro, lo voy a cubrir con ramitas verdes. Ok, vamos a cubrir con muchas, pero muchas ramitas verdes de diferentes estilos, de diferentes diseños. Lo importante es que se vea bastante tupidito esa zona con las hojitas verdes. Vamos a rellenar todo ese espacio. Como les dije, vamos a usar de diferentes estilos, de diferentes formas. Estoy usando estas particularmente en la parte de abajo para rellenarlo de abajo y luego las diferentes las voy a colocar en la parte de arriba. En los laterales voy a ir pegando las que son un poquito más bonitas, que son diferentes, para que se le vea un diseño muy bonito a mi manualidad. Esta manualidad va a ser como especie de un centro de mesa que puedes colocar en la mesa de noche buena o incluso en algún estante o alguna repisa de tu casa para decorar. Lo bueno es que como tiene el mismo diseño por ambos lados, lo puedes utilizar como centro de mesa en la noche buena o en la fe de día de navidad y te va a quedar muy bien. Bueno, aquí ya lo forré totalmente y le coloqué diferentes estilos de ramitas verdes. Ahora voy a colocarle fruticos rojos. Voy a tratar de colocarle bastante. Esto es lo que yo tenía ahorita a la mano. Obviamente no he comprado materiales nuevos este año porque todavía no están vendiendo. Pero puedes utilizar lo que tengas en casa, fruticos rojos, bolitas de navidad si tienes, también te van a quedar muy bonitas. También puedes utilizar piñitas, puedes utilizar fruticos de otros colores. Lo que tú tengas en casa, ahí se lo vas colocando. Bueno, aquí en el medio le voy a estar colocando tres piñitas, que las piñitas le dan un toque muy bonito a la manualidad. Y el mismo diseño que acabo de hacer acá, lo voy a hacer de este lado. ¿Ok? De este lado de acá. Muy bien, aquí ya está listo y miren qué bonito se ve. Ahora voy a utilizar esta cinta que es estilo Vichy, es bastante gruesa. Y voy a forrar toda esta parte de la cajita. Para primero que no se vean las imperfecciones de la unión de las telas y todo eso. Y aparte para que le dé un diseño bonito. Que realmente combina perfectamente con este estilo que estoy usando para este centro de mesa. Puedes usar la cinta que tú quieras. Incluso si no tienes, puedes recordar una tirita de alguna tela que estés usando o que quieras combinar este adorno y lo forras simplemente. Bueno, ahora voy a utilizar luces LED. Estas son de botella. Y voy a enrollarlo por todo el aro. Y también voy a colocar en el follaje que hice abajo, en el arreglo navideño. Y voy a utilizar dos luces. Ok, voy a utilizar esta es la primera. Y también utilicé otra haciendo el mismo procedimiento. Porque quiero que el arreglo de abajo también tenga luces. Una vez ya enrollada toda la luz, o sea, colocada perfectamente, voy a colocar en un extremo el switch pegándolo con silicón para que nos quede disponible al momento de prender y apagar. Acá le voy a poner un lacito también de la misma cinta. Y ya les dejo aquí el resultado final. Dígame si esto no es una hermosura. Más fácil, imposible, súper económico. Podemos hacer nuestro centro de mesa o simplemente decorar algún estante, alguna repisa y va a quedar muy bonita nuestra casa. También los voy a dejar con la luz un poquito baja o apagada para que vean qué bonito se ve en la oscuridad. Creo que nuestra casa se va a ver muy linda con este adorno. Si te ha gustado, recuerda que me puedes dejar cualquier comentario que quieras hacerme sobre esta idea, cualquier sugerencia, que a mí me encanta mucho leerlas porque así también aprendo mucho de ustedes. Para esta idea vamos a utilizar un arbolito de cartón que voy a dejarle en línea aquí abajo del molde por si lo quieren usar igual. Lo primero que voy a hacer es forrar este arbolito con esta tela que es de color base. Es una tela bastante esponjocita y bastante cubriente. Y lo que voy a hacer es que corte una pieza más grandecita que el arbolito y los excedentes los voy a pegar en la parte de atrás de esta forma. Prácticamente es forrar nuestro arbolito para que nos quede la figura bien marcada en la tela y no se vea absolutamente nada del cartón. Muy bien, aquí ya lo estoy terminando de pegar. Y vamos a recortar también cualquier gordito que nos quede de la tela para que no se hagan puntos. Muy bien, aquí ya está listo. Y ahora vamos a utilizar todos los retacitos de tela de yute que te hayan quedado por allí y vamos a utilizar pegamento blanco escolar ligado con agua y con él vamos a cubrir todas nuestras retacitos de yute. Vamos a aplicárselo y dejamos secar muy bien. Como te dije, aprovecha todos los retacitos de yute que te hayan quedado por allí de manualidades viejas porque te van a servir, créeme. Si no quieres utilizar yute, puedes utilizar la tela que quieras solo que sí te recomiendo que apliques esta técnica para que no se te deshilache y la tela te quede un poco rígida en caso de que la tela sea muy aguadita. Bueno, muy bien. Ahora voy a usar esta figura que es como una gotica, como pueden ver acá y vamos a recortar muchas piezas de esta en el yute. Ok, vamos a dibujarlo de esta forma y cortamos. Vamos a recortar y sacarlo. Ya como tenemos el yute lleno de pegamento, no se va a deshilachar. Nos va a quedar de esta forma. De igual manera, si no quieres marcarlo con el lápiz, simplemente presionas de esta forma la figura contra la tela y recorta de la forma que tiene el cartón, que es como una gotica. Miren qué bonita. Es una figura sencilla. Muy bien, vamos a hacer, como les dije, muchas de ellas, pero muchas, 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 que ya más o menos recorté. Y ahora vamos a empezar a forrar nuestro arbolito con ellas de esta forma. Primero vamos a empezar por la parte de abajo. Vamos a pegar de esta forma las figuras, pero juntas, o por lo menos que una pise la otra por lo menos un poquito. O sea, lo más junticas que podamos. Vamos a hacer este procedimiento en la primera línea de esta forma hasta culminar de cubrir la parte de abajo de nuestro arbolito. Perfecto, aquí está. Ahora vamos con la segunda parte o la segunda hilera. Vamos a pegar la segunda un poquito sobremontada sobre la primera o con la primera para que se vea bastante tupidito. Esa es la idea, que se vea muy tupidito nuestro arbolito. Bueno, este procedimiento lo vamos a hacer hasta arriba, hasta la parte de arriba, hasta formar, a forrar, perdón, completamente nuestro arbolito. Como les comenté, pueden hacer estas figuritas con la tela que ustedes prefieran porque esta técnica les va a servir y va a quedar súper linda. Yo la utilicé aparte porque el diseño que quiero darle al arbolito, pues esta tela combinaba perfectamente. Bueno, aquí ya estamos llegando a la parte de arriba y como ven ya estoy solo colocando pocas piezas. Aquí voy a colocar tres y luego ya la última parte coloco dos. Bueno, aquí está. Miren cómo se ve con estas figuras. Perfecto, ahora por la parte de atrás vamos a forrar. Yo estoy utilizando fieltro de color rojo. Es el que tengo a la mano. Puedes usar una tela económica que tengas para que no gastes mucho. Y vamos a pegarlo en los bordes. Yo lo que hice fue que dibujé el arbolito en el fieltro y lo recorté para ya tener la figura perfecta. Muy bien. Aquí ya está listo. Y ahora voy a usar esta tablita que es de MDF. Son muy económicas. Y vamos a utilizar también estos taquitos de madera que son de un juego que se llama Yenga para darle más fortaleza al arbolito en la parte de abajo. Vamos a pegarlo con silicón caliente fijándonos muy bien que quede en pareja y para eso vamos a parar el arbolito en el piso. Y luego aplicamos más silicón y pegamos en la tablita de esta forma. Eso nos va a servir para que el arbolito tenga un sustento en la parte de abajo o un soporte. Perfecto. Ahora le voy a colocar una estrellita. Esta estrellita es de color dorado. Es pequeñita pero me encanta. Y también voy a utilizar este nacimiento en madera que me gustó mucho. Para las que me van a preguntar esto lo compré en una tienda de decoración de aquí de mi ciudad. Muy bien. Ahora vamos a pegarlo muy bien. Pegamos de esta forma. Y vamos a darle ahora un toquecito de decoración a nuestro arbolito. Voy a utilizar unos arbolitos de estos pequeños y le voy a colocar uno a cada lado. Uno de este estilo en color verde. También le voy a estar colocando uno más pequeñito delante de uno de los más grandes que ya le coloqué. Y voy a utilizar esta palabra que dice Merry Christmas y la voy a pegar en el centro del arbolito para darle decoración básicamente. ¿Ok? Bueno, aquí ya está prácticamente listo. Lo único que voy a agregarle es una velita de color dorado y les dejo ya el resultado final. Me encantó, me gustó muchísimo. Es súper fácil. Y como les dije, las combinaciones pues las puedes hacer como tú quieras. Esta es una técnica que puedes utilizar cualquier tela. Lo único que te recomiendo es que sí utilices pegamento blanco con agua para que la tela no se te deshilache. Espero que te haya gustado y si es así no olvides dejarme tu hermoso y lindo like que para mí es muy valioso y también ayúdame compartiendo este video en tus redes sociales como Facebook, Instagram, Whatsapp por donde puedas. También con familiares, amigos que les guste este tipo de ideas, de manualidades y quieran formar parte de esta familia que van a ser súper bienvenidos. Para esta manualidad vamos a utilizar tres círculos de cartón. Como ven, uno es más grande que los otros. El mayor mide 13 centímetros, el otro 10 centímetros y medio aproximadamente y el más pequeño 8 centímetros. Espero que tenga una idea pero de igual lo pueden hacer más grande si ustedes quieren. Voy a utilizar estas tres telas para forrar mis círculos y voy a forrar el grande primero. Voy a pegar silicón en la parte de arriba para que la tela no se me mueva. Vamos a pegar muy bien y los excedentes lo vamos a pegar en la parte de atrás. Prácticamente vamos a forrar nuestro círculo con esta tela pero tapando también los bordes que es muy importante. Bueno, una vez que ya terminemos de hacer esto recortamos cualquier gordito o cualquier excedente que no haya quedado acá para que no nos quede embulto a la hora de forrar esta parte de atrás de nuestra manualidad. Muy bien. Ya aquí está listo este y voy a hacer el mismo procedimiento con los otros dos que están allá. Muy bien, aquí ya están listos y ahora vamos a colocarle esta cinta de yute en el medio. Vamos a pegárselo de esta forma. Estamos con silicón caliente y los excedentes y los excedentes lo vamos a pegar en la parte de atrás. El mismo procedimiento lo voy a hacer con los otros dos. Bueno, ahora sí vamos a unir nuestras tres piezas y voy a utilizar paleticas de lado para hacerlo. Las paletas son gruesas así que voy a hacerlo de esta forma para que mis círculos no queden tuertos. Que queden bien parejitos. Voy a pegar ahora el siguiente y voy a hacer el mismo procedimiento con el último. De esta forma nos queda parejito nuestros círculos y no se nos van a torcer para nada. Ahora voy a pegarle unos palitos de altura o palitos de bambú en la parte de atrás. Vamos a pegar silicón caliente y pegamos de esta forma. Yo lo voy a colocar dos pero también le puedes colocar uno depende del tamaño que vayas a usar. Este adorno no es muy grande o estos círculos no son muy grandes pero recuerda que si lo quieres hacer más grande no hay problema lo puedes hacer. Aquí vamos a verificar que estén derechos y ahora con unos círculos que corté en fieltro de color rojo vamos a cubrir la parte de atrás. Eso nos va a quedar bien tapadito para que no se vea nada del cartón ni imperfecciones. Lo voy a hacer con los tres círculos como pueden ver pegamos muy bien y de esta forma nos va a quedar muy bien cubierta por la parte de atrás. Vamos a recortar cualquier excedente que nos quede y listo. Aquí está listo. Ahora vamos a decorar. Voy a utilizar este lacito en verde que es como escarchado también voy a utilizar este en rojo que tiene letras blancas muy lindo y encima le voy a colocar este cascabel de color rojo para decorar. No voy a colocarle más nada. Si ustedes le quieren colocar ramitas fruticos rojos también puede quedar muy bonito. Y voy a colocar el mismo adorno pero en esta parte del medio y también en la parte de abajo. Esa es la decoración que voy a darle. Exactamente igual. Bueno aquí estoy terminando de colocarlo y ya lo tenemos listo por acá. Miren qué bonito. Para terminar de decorar voy a usar estas tres palabras en inglés. Voy a colocar welcome en la parte de abajo que es la palabra más grande. Luego family y encima o en la de arriba voy a colocar la palabra love. Miren qué bonito. Muy bien. Ahora voy a utilizar esta pieza que yo misma hice con cuatro figuras de un juego que se llama Jenga que es de madera pero si tienes cualquier pieza de madera lo puedes usar o forma algo así pero en cartón si no tienes de madera. Ok. Bueno vamos a forrar todo el borde con esta misma cinta que es como estilo bichí porque no quiero que se vea nada imperfecto y que todo se vea súper lindo. Ahora vamos a introducir nuestro adorno allí. Estos huequitos ya lo tenía hecho esta pieza pero lo puedes hacer con un talado y ahora en la base voy a decorar con ramitas verdes pero esta sencilla más que todo para tapar esa parte y no se vea tan fea vamos a colocar tanto por detrás como por delante y le voy a colocar estos fruticos rojos y una piñita a cada lado o sea tanto por delante como por detrás. Esa es toda la decoración que voy a darle y de verdad que me gustó mucho este adorno también lo puedes hacer con los círculos de mismo tamaño si te apetece o si lo prefieres esto fue lo que a mí se me ocurrió así que bueno inspírate para crearlo a tu estilo. En la parte de abajo le voy a colocar este lacito y fíjense aquí está el resultado final. Me gustó mucho es muy bonito tiene colores excelentes para la navidad y la combinación me encantó muchísimo. Espero que a ti también te haya gustado recuerda que si es así no olvides regalarme tu hermoso y valiosísimo like y también ayúdame a compartir. Y si es la primera vez que visitas mi canal y te ha gustado lo que has visto te ha gustado mi contenido pues te invito cordialmente a que te suscribas y formes parte de esta hermosa familia que adoramos muchísimo las manualidades. También te recomiendo que actives la campanita para que YouTube siempre te esté avisando cada vez que subo un nuevo video y pues no te lo vayas a perder. Bueno familia y esto es todo por el día de hoy espero que estas ideas las hayan inspirado para recrearla a su estilo a su modo me gustaron muchísimo yo quedé encantada con ello espero que ustedes también y la utilicen para vender regalar o incluso decorar. A mis suscriptoras lindas y hermosas un millón de gracias por tanto cariño tanto amor tanto apoyo incondicional y esos comentarios llenos de tantas bendiciones a ti que eres nuevo bienvenido y nos vemos muy prontico en un próximo video con muchísimas más ideas bye 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 ¡Suscríbete!